Bueno, estamos llegando al final, desafortunadamente. Y el broche de oro lo va a poner Santi Campillo, grandísimo músico, uno de los fundadores, por ejemplo, de M-Clan. Hoy viene en formato de trío, viene con Dani Mora al bajo, con Paco Botía a la batería y, por supuesto, Santiago Campillo a la guitarra. Trae un disco nuevo, recién salido del horno, se llama Carretera sin final. Creo que está disponible allí en aquella carpa donde están las camisetas, al precio de 15 euros, creo que me ha dicho. Y por mi parte nada más, espero veros de nuevo el año que viene otra vez por aquí. Voy a ceder ahora la palabra al amigo Kale, el presidente de esta asociación del Tomate Blues, que se va a despedir de todos nosotros. Muchas gracias. Bueno, yo quiero darles las gracias a todos, gracias por venir. Y nada, os voy a dejar disfrutando, gracias a estos chicos que están trabajando, a camarero, chicas de Tique. ¡Viva el Tomate Blues 2015! Y nos despedimos con Santi Campillo. ¡Gracias! ¡Viva el Tomate Blues! ¡Gracias! 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 de la plancha, todo me sale falta. La he buscado, todos y yo, por locales de Blue, hasta en los bares de Pijos, de Puerto Banús. Se observan carteles hasta en la estación, y no la encuentran ni lo batón, de ganas de bajar, si ella no está en casa, ¡qué desesperación! Me subo al coche y ¿dónde estás tú? No va la radio y tampoco la luz. Todo es un desastre, me he cansado de buscarte, ¡ahora búscame tú! Y a los locos, y sin rumbo, vacilando por allí, nada quiero de este mundo, solo tiempo para mí. Si llego a casa, ¿dónde estás tú? Y tengo hambre, ¿dónde estás tú? Miro en la nevera y no estás a mi vela, ¿dónde coño estás tú? Si miro en la nevera y no estás a mi vela, ¿dónde coño estás tú? Miro en la nevera y no estás a mi vela, ¿dónde coño estás tú? Miro en la nevera y no estás tú? Miro en la nevera y no estás tú? Miro en la tele. Miro en la nevera y no estás tú? Creo solo lo que veo y lo que viste a pensión La vecina del tercero, que ella lo sabe todo, ella lo sabe todo guitar solo Creo solo lo que veo y lo que viste a pensión La vecina del tercero, que ella lo sabe todo, ella lo sabe todo Que si la vaca loca o la gripe avial Las vacunas ya las puedes tirar Ya no vale para nada, ya no vale para nada Si te hiciste un búnker, desbázalo ya, véndelo en chatarra y unas cañas más Tú te podrás tomar, tú te podrás tomar Creo solo lo que veo y lo que viste a pensión La vecina del tercero, que ella lo sabe todo, ella lo sabe todo Creo solo lo que veo y lo que viste a pensión La vecina del tercero, que ella lo sabe todo, ella lo sabe todo Ella lo sabe todo, ella sabe todo Ella lo sabe todo, ella sabe todo Un, dos, tres, sí Bien temprano saldré de estampida Ya estoy harto, ya estoy harto, ya estoy harto de la gran ciudad Tengo mi Harley en la línea de salida Para ir volando hacia mi libertad Por la carretera, a todo lugar Por la carretera, carretera sin final Masticando un chicle de menta Masticando un chicle de menta Castigando su rabioso motor Robando a más de ciento ochenta En mi radio suena chisito Por la carretera, a todo lugar Por la carretera, carretera sin final Me mandaré por una ruta cualquiera Donde me lleve el viento del sur Directo hasta cruzar la frontera Donde solo me encuentres tú Por la carretera, a todo lugar Ya sé que me esperas Por la carretera, carretera sin final Un pueblo violeta a lo lejos Donde las nubes se pueden tocar Cuando el asfalto es solo un reflejo Del espejismo de la velocidad Del espejismo de la velocidad En esta carretera, en esta carretera En esta carretera, sin final Por la carretera, a todo lugar Ya sé que me esperas Por la carretera, a todo lugar Por la carretera, carretera sin final Carretera sin final Carretera sin final Tal vez me va a sentir bien bueno decir que estamos encantados de estar aquí en los palacios en este festival de blues tan bueno nos gusta mucho que haya tanta gente y bueno queremos agradecer que hayan contado con nosotros por supuesto y a vosotros por haber venido y por eso vamos a tocar un blues un blues con una adaptación de una letra que se llama negro como el blues y y y No, no, no No, 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 no No, 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 no Éramos dos en una cama, pero duró poco la llama de aquel amor, de aquel amor atormentado y el autobús de mi pasado se quedó sin luz. Se quedó sin luz en un túnel negro como un blues, como un blues. Música 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 Luego viví con el olvido En un país tan aburrido Nadie lloró cuando lloraba Mi corazón no escarmentaba Pero ya no estabas tú Y en un mar de puros Naufragó mi vida como un blues Música 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 Me subí a una montaña Y unas hierbas corté para ti Y unas hierbas corté para ti Música 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 Vas conotiendo el percal, vuelves desde el caño al coro y llegas a vivir en el examen de escolar. Hoy conocí una chiquita, mona foca daba igual, solo salió de su boca, me llaman la finita y no soy fina ni nada. guitar solo Puedes imaginarte como me lo iba a montar, de no ser porque finita, temprano a su casita debería regresar. guitar solo 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 No es la cosa clara, ya no te puedes fiar, no era fina sino estrecha, y que no otra te venda que la próxima será. ¡Gracias por ver el video! 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 Un poquito más fuerte No me quedaré sin saber Donde va 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 tan solo en la vida que mejor me pongo un viejo blue me hizo recordar momentos de mi vida mi primer amor pero aquí estoy tan solo en la vida que mejor me voy guitar solo 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 Mi viejo blues me hizo recordar momentos de mi vida y mi primer amor pero aquí estoy tan solo en la vida que mejor me voy tan solo en la vida que mejor me voy tan solo en la vida que mejor me voy mejor me voy que 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 mejor me voy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Paco Botía! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Salvaje y tierno a la vez En el séptimo día El séptimo mes A las siete en punto Dijo el médico al nacer Un balón robusto Con un buen don Yo sin duda le diría que será un conquistador, lo que se hará y de su mano comerá por un músico sin men, salvaje y tierno a la fe. ¡Gracias! 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 Ahora sí que quiero oírlo! Es un buen momento, es un buen momento, es un buen momento para alargarse de aquí, a ver, ¿qué tal vosotros? Es un buen momento, es un buen momento para alargarse de aquí, a ver, ¿qué tal vosotros? ¿Qué tal vosotros? Es un buen momento, es un buen momento para alargarse de aquí, es un buen momento, es un buen momento para alargarse de aquí. Eso fue el momento amigos, Dani Mora en el bajo, Paco Botilla en la batería, Santiago Campillo, hasta la próxima, muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Pum! 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 Cuando ya la rutina no aguacéis Y del sucio Chicago escapéis Tomaréis la ruta 66 En un buic alquilado partiréis Y en la costa oeste pensaréis Tomaréis la ruta 66 Llegar hasta San Luis Cruzar el Missouri o Rajomai Sin parar a atravesar Amarillo llegando a New Mexico Luego Arizona cruzar el desierto Pisando el pedal en acelerador Hasta que casi voléis Porque ya California ahí tenéis Tomaréis la ruta 66 ¡Gracias! 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 ¡Hasta la próxima! ¡Los Palacios! Buena gente aquí, de verdad. Queremos agradecer, por supuesto, a la organización de este festival por seguir apostando por la música en directo y por haber contado con nosotros, por supuesto. Y a vosotros por haber venido. Gracias. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!